de que no surten efecto y que además uno tiene que aparecer lo más convincente para que la otra persona crea la historia y toda su persona sea una completa mentira y por todo eso resulta ser un fraude 1 2 1 2 es el turno del mc mágico dramático castigo con mi látigo elástico mastico m6 de plástico municiones bucales abriendo fuego armas tácticas perfectas como lego poniendo el veneno al micrófono el elemento con el número atómico 612 falsos representantes al escuchar mi voz doce vivo en el mundo donde hay pocos que encienden su mental foco en el mundo oscuro de los topos tropiezo con ideas estériles de rimas fáciles y corazones débiles ve y diles que no lo cargan en la sangre intentan saciar su hambre hasta quedar llenos como recién nacidos en los senos zona pública amenaza preparo mi siguiente paso fumo del papel estraza al web que el temprimo de la casa micrófono zorraja ultraja un as en la baraja quemando a m7 paja ruido filoso que se encaja como navaja mi voz sonido resquebraja micrófono quemando m7 paja cavando zanjas para introducir las cajas en las lápidas navegando en aguas rápidas constantemente usando sátiras en total desacuerdo con las mentes cándidas estúpidas tengo frases agresivas o elegantes rústicas sombrías acústicas tardo días enteros en hacer mis rimas y tú en segundos tus críticas y ninguna base sólida estoy consciente de que nadie está exento a las envidias el veneno y a la mierda que algunos de ustedes tiran parece ser que es el deporte favorito que practican mas yo voy más allá de lo que dos pendejos sin nada que hacer platican revís y compara lo que haces y verás que los miembros contan solo al viento frases entre niños a mi trance te acusa mago está en directo y a tu alcance el MC que no miente es del turno para aplastarte tengo historias más alucinantes que el quijote de una mante 1 2 1 2 que los MCs de paja ardan con mi voz a 42 grados sobre cero fluye mi beatbox con mis métodos voy castigando ingenuos por el altavoz cortando cables con la hoz se ha soltado el animal feroz 1 2 1 2 voy a dejar caer mi pesado mazo atarlos con mi lazo les quitaré los cascos con las botas grandes aplasto los cráneos extraer el poco hip hop que tengas con mis manos dejaré tu cuello como escultura plástica lastima cuando mi rima te cae encima como el clima caliente del infierno ha llegado el cerdo el del flow soberbio el que deja muertos niños por hacerlos tomar del frasco de la etiqueta de calaca a un dobarcaza suben en el mastico y bandera que ondea como de piratas soy la voz feroz el animal con rabia que escapó del establo antes tuve una partida de cartas con el diablo me dijo hijo te regalo mi preciado trinche como ese esfinge ni quiero que los hinches si eso es lo que quieres insertare mi peste negra microfónica y se mueren odio a quien el hip hop no lo quiere el texto a quien no lo digiere esto no es un negocio de vida o muerte aunque si de permanencia escucha bien del rap la esencia golpeando fuerte en tu cabeza la rima dura que interesa a tu esqueleto esto no es una obra teatral pero tengo que aprenderme en pocos días mi panfleto completo y así grabarlo cantarlo en directo tengo paciencia suficiente para que esto crezca desplazaremos a los MC si de amor por el hip hop carezcan por mas que reces en tu teclo no hay dioses que se aparezcan y de la noche a la mañana un verdadero MC te vuelve la stupidez saca de quicio la terquedad por ser quien no eres es un vicio como abrirse a paso con la podadora por los edificios terco argumentos sin sustento como las razones que daban los santos oficios fanatismo, fanatismo por algo que despues vas a tratar de olvidar terminas siendo como muchos que se quedaron a la mitad 1, 2, 1, 2 es que los MCs de paja ardan con mi voz a 42 grados sobre cero fluye mi beatbox con mis métodos voy castigando ingenuos por el altavoz cortando cables con la hoz se ha soltado el animal feroz 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 es que los MCs de paja ardan con mi voz a 42 grados sobre cero fluye mi beatbox con mis métodos voy castigando ingenuos por el altavoz cortando cables con la hoz se ha soltado el animal feroz 1, 2, 1, 2 l1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2 les aconsejo que no pongan resistencia Gracias por ver el video.